qué tal amigos de esta manera nos sorprende santa fe clan luego de que pasara la polémica en donde pues obviamente su esposa maya y él pues se separaron él obviamente pues de esta manera nos vuelve a confirmar muy triste santa fe clan amigos se viene rolita y yo creo que con esa rolita amigos va a estar algo bien pues triste yo creo que las rolitas salen mejor y así se siente santa fe clan la canción se llama separados y es que se le mira súper triste súper dolido todo lo las ahí este tras de cámaras compartiéndonos cómo la está pasando se ve que la estaba escribiendo con mucho sentimiento las letras que nos compartió ahí pues prácticamente diciéndoselo pues a maya pues como les digo ellos ya terminaron y se ve que pues le dolió mucho le está muy triste pero pues dijera la canción de santa fe llegó a su final así que veamos un poquito de cómo es que suena la rolita y ya grabando santa fe clan no se lo pierda en el 23 de diciembre estará en estreno yo yo nuestro amor llegó a su final yo que pensaba que nada iba mal cuál fue la razón yo me pregunto cuál 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 será me muero de frío porque tú no estás conmigo ahí no dios mío la soledad de testigo me muero de frío porque tú no estás conmigo ahí no dios mío la soledad de testigo no entiendo qué nos ha pasado si yo sigo enamorado pero estamos separados separados no entiendo qué nos ha pasado si yo sigo enamorado así como en el pasado enamorado por tu lado yo por tu lado por tu lado por tu lado por el mío mi habitación se siente vacío mi habitación se siente vacío vivimos separados donde mismo a punto de caer en el abismo no entiendo qué nos ha pasado si yo sigo enamorado pero estamos separados separados no entiendo qué nos ha pasado si yo sigo enamorado así como en el pasado enamorado Estuvo compartiendo el día de hoy Pues lo que se viene próximamente En esa rolita Todo, pues todo lo que vivió Con Maya Y todo lo que vivieron Y también pues lo que ya pasó La verdad es que se escucha súper bien Y ya los fans Ya la esperan con muchas Ansias, ya la quieren escuchar Porque dicen que algunos pues Están pasando lo mismo que Santa Fe Que pues ya se separó de su Esposa, la madre De su hijo Así que que opinan ustedes al respecto